El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Chávez, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, correspondiente al año 2021, presenta la conferencia denominada Diplomacia Presidencial, Cosmovisión y Geopolítica del Comandante Hugo Chávez, a cargo del internacionalista Ramón López, quien les habla. Cuando nosotros queremos abordar la geopolítica del Comandante Hugo Chávez, podemos segmentar su actuación geopolítica y la formación de esa cosmovisión en cinco grandes etapas, que son las que vemos en pantalla. Hay una primera etapa que inicia en diciembre de 1974 y culmina en diciembre del 98, una etapa que abarca unos 24 años y que comienza con la primera actuación del presidente Chávez, en ese momento el cadete Hugo Chávez, Alfredo Hugo Chávez, cuando es seleccionado junto con un grupo de cadetes de los países bolivarianos para participar en la conmemoración del 150 aniversario de la batalla de Ayacucho, que se realizó ese año en el departamento de Ayacucho, concretamente en la Pampa de la Quínoma, donde se liberó la histórica batalla. Esa etapa culmina en diciembre de 1998, cuando, digamos, electo por primera vez como presidente en ese momento de la República de Venezuela. Ese trayecto de 24 años contiene, además, la actuación internacional del presidente Chávez, cuando él era un oficial del ejército venezolano en condición de actividad, recoge, digamos, esas experiencias que él pudo desarrollar en Guatemala, en la República Dominicana, en Panamá. Y hay una etapa también muy interesante, o mejor dicho, un periodo dentro de esa primera etapa, que son esos viajes y esas actuaciones del comandante Chávez, que realiza cuando él sale en libertad, luego de la presión de Yare durante un lapso de alrededor de dos años. Ese periodo, esa primera etapa es bastante interesante, puesto que él empieza a hacer contactos con diferentes personalidades, individualidades, incluso con algunas instituciones, en el marco de esa formación que trata de llevar adelante, de la realización de una suerte de anfitrionía, emulando un poco el Congreso de Panamá de 1896, entre organizaciones políticas, grupos sociales en la región. Son los primeros acercamientos con el Foro Sao Paulo, de manera que es una etapa realmente enriquecedora desde el punto de vista de la formación de su cosmovisión. Y luego pasamos a una segunda etapa, que contrasta con la primera en términos de su duración, porque es muy breve, son apenas dos meses, que es el periodo que él mantiene como presidente electo, que como todos sabemos inicia el 6 de diciembre del 98, y culmina el 2 de febrero de 99, donde no por corta, deja de ser importante. Él hace un total de 12 incursiones fuera del país. En la primera de ellas, a escasos días de haber obtenido un triunfo electoral en Venezuela, está en el Palacio de Planalto, en la República Federativa de Brasil, entrevistándose con quien para el momento era el presidente del Corozo Suramericano, Fernando Enrique Cardoso, y desde ahí ya tenía suficientemente claro, digamos, las líneas por donde iba a conducir la política exterior de Venezuela, porque ya en ese primer encuentro, siendo, repito, un presidente electo, plantea la incorporación de Venezuela al Mercosur y la exisión de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, para la cual pertenecía todavía en ese año, en esa época. Hay una tercera etapa de esa, digamos, segmentación que hacemos en la geopolítica del presidente Chávez, del comandante Chávez, que se refiere al cariño constitucional que va desde el 2 de febrero de 1999, cuando asume formalmente la primera magistratura del Estado, hasta agosto del 2000, cuando culmina lo que se pudiera llamar el último periodo de la Cuarta República. En agosto de ese año, se juramenta ahora ante la Constitución del 99, para dar inicio a lo que se denomina en Venezuela la Quinta República. Ese periodo realmente es enriquecedor, porque ya estamos hablando de formulación y ejecución de política exterior propiamente dicha. Hay elementos importantes que cambian la tradicional y secular política exterior de Venezuela. Hay elementos también que considerar en materia de consolidación del rol de Venezuela en la Organización de Países Exportadores de Petróleo y el rol en la consolidación de la propia organización dentro del concierto internacional. Y luego le siguen las dos últimas etapas, la cuarta y la quinta, de agosto del 2000, cuando inicia la Quinta República, enero del 2007, cuando culminó el sexenio. Y el último sexenio, que comienza en enero del 2007, en una cronología que se extiende hasta marzo del 2013. De esta manera, podemos pasar a la siguiente lámina. Si queremos hacer una especie de síntesis de algunos de los aspectos más importantes de su cosmovisión, de su ejecutoria, de su desempeño en política exterior, pudiéramos tomar estos elementos que estamos presentando. Uno es el que acabo de hacer referencia, que es un reposicionamiento del OPEP en el escenario mundial. Recorremos que cuando el presidente Chávez llega a la presidencia de Venezuela, en ese año 98, los precios del barril de petróleo habían estado en unos niveles que rondaban los siete dólares por barril. Y luego, en la implementación de las políticas que se acuerdan en el seno de la organización y se implementan además, tanto con países miembros de la organización petrolera como con actores externos a ella, el precio del barril de petróleo se consolida, se implementa la política de precios justos, y además de ello, ingresan los nuevos miembros al organismo, organismo que controlaba un porcentaje importante, alrededor del 40% del mercado petrolero mundial, de manera que sus decisiones empezaron a hacerse sentir nuevamente en el escenario global. Podemos hablar también de un estrechamiento y un fortalecimiento de las relaciones de las naciones, hemos dicho, de las relaciones de Venezuela con las naciones del continente africano, al punto que hoy por hoy podemos decir que Venezuela es el único país del mundo que mantiene relaciones diplomáticas con la totalidad de los 55 países que conforman el continente africano. Una similar consideración hay que hacerla con las relaciones entre Venezuela y el mundo árabe e Irán, donde, o menos dicho, en las cuales tradicionalmente estas relaciones habían estado básicamente restringidas al tema petrolero, y más específicamente a través del relacionamiento con lo PEP, esto con el presidente Chávez se rompe, digamos, esta relación tradicional y se amplía el espectro de las relaciones con el mundo árabe y con Irán en todo el abanico que conforman las relaciones entre las naciones. Hay una revitalización de la cooperación sur-sur y del diálogo norte-sur. Hay una fuerte actividad desarrollada por el presidente Chávez en organismos tales como el Grupo de los 77, el Movimiento de Países No Alineados, el Grupo de los 15, el mismo foro de lo PEP, o sea, todos son organismos de cooperación sur-sur, y un inicio, un fortalecimiento, una revitalización del diálogo entre estos organismos y organismos similares de lo que se llama el norte desarrollado. Con la Federación de Rusia y con la República Popular de China se da el inicio de relaciones que se llaman estratégicas. Hay un inicio, pues, de un relacionamiento muy importante que se mantiene hasta la actualidad con estos dos países que además son actores claves en el escenario internacional y, como todos sabemos, miembros permanentes con derecho a veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se produce también un estrechamiento y un fortalecimiento de las relaciones de Venezuela con todas las naciones del Caribe Insular. Ahí se activan, pues, diferentes mecanismos de cooperación. Uno de ellos, quizá uno de los más conocidos, es Petro-Caribe, pero también está la actuación en la Asociación de Estados del Caribe y en las relaciones bilaterales. O sea, realmente hay un estrechamiento y un fortalecimiento de las relaciones de Venezuela con todas las naciones del área caribeña. Hay muchas otras, digamos, consideraciones y elementos para abordar, pero en áreas del tiempo tenemos que tratar de ser lo más resumido posible. Hay algunas consideraciones que también es importante abordar que no llegaron a concretarse básicamente por disímiles razones, entre ellas el tiempo, que fue la creación, por ejemplo, de un Fondo Humanitario Internacional y otras dos, como la integración ferroviaria suramericana, la red de gasodotos transcaribeños y suramericanos, que todos apuntaban, por lo menos en todos los últimos, hacia los procesos de integración subregional. El Fondo Humanitario Internacional sí tenía una connotación mucho más amplia. Él planteó también en su momento una versión más subregional con la posibilidad de crear un Fondo Humanitario Andino, pero en la práctica estas iniciativas no pudieron ser cristalizadas por razones que no pudimos desafortunadamente ahondar en esta presentación tan breve. Si contextualizamos el escenario internacional digamos de mediados del siglo pasado, básicamente después de la Segunda Gran Guerra que finaliza en el 45 y se entra en ese largo periodo denominado Guerra Fría, tenemos que dentro de ese periodo las Naciones Unidas, esa década que va de 1980 a 1990, la declaró la década perdida, entre otras razones, o fundamentalmente, mejor dicho, por la cantidad enorme de recursos monetarios, económicos, financieros, que los países del sur en desarrollo tuvieron que transferir al norte desarrollado por concepto de servicio de la deuda externa en vez de ser usado en inversión social en sus propios territorios. En ese contexto, además, en esa misma década y a finales de la misma se producen hechos relevantes como por ejemplo la caída del Muro de Berlín, que además de ser emblemático empieza a dejar en evidencia el fin de esa confrontación ideológica este-oeste entre el mundo occidental y el otro bloque soviético. Se da la invasión a Panamá producida por el régimen estadounidense George Walker Bush, un país realmente bastante pequeño, una proporción territorialmente hablando equivalente a la del Estado apuro de Venezuela y se da también ya a mediados del año 90 la iniciativa Bush para las Américas basada en esos tres pilares, promoción de democracia, libre comercio y promoción de inversiones. Y finalmente, ya hacia finales de diciembre del año siguiente, ya se desintegra la autoridad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto que tenemos acá es el proceso paralelo que se venía dando mientras se desarrollaba por una parte el proceso del ALCA y un poco los antecedentes y los eventos posteriores. Ya desde el año 94 los Estados Unidos habían suscrito con sus países vecinos, Canadá y México, el Tratado de Libre Comercio América del Norte. En plenas negociaciones del ALCA ellos hacen un tratado similar con los cinco países de Centroamérica, con El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica denominado el CAFTA, el Central America Free Trade Agreement, que es suscrito en el mes de mayo en la sede de la OEA en Washington y poco después en el año 2004 a ese tratado del CAFTA se le suma la República Dominicana. Entre esos años, 2003 y 2004, los Estados Unidos me refiero, firman un tratado de libre comercio con la República de Chile y entre 2003 y 2009 y 2006 y 2012 lo hacen con Perú y con Colombia. Esas fechas que vemos ahí es de cuando comienzan las negociaciones y cuando entran en vigencia cada uno de los países. En el caso de Perú y de Colombia había unos elementos importantes porque Perú y Colombia para el momento formaban parte junto a Venezuela, Ecuador y Bolivia de la Comunidad Andina de Naciones quienes se manejaban incluso se habían venido manejando dentro de las negociaciones del Alca con una vocería única. Tenían una política exterior común, una política comercial común y todo un acervo comunitario y los hacía una entidad política uniforme que incluso su vocería estaba reconocida hasta por las propias Naciones Unidas. los Estados Unidos rompe, logra romper esa unidad monolítica andina para negociar de manera unilateral con dos miembros de la comunidad andina cosa que taxativamente estaba prohibida por la normativa regional subregional andina. Incluso van más allá logran que violando las propias disposiciones comunitarias sea modificada la normatividad andina en materia propia intelectual para que sea adaptada a las exigencias de las transnacionales farmacéuticas de los Estados Unidos en atención a la extensión de la vigencia de las patentes en esta área. De manera que eso es una causa digamos o una de las causas conjunturales que precipitan y a la ya anunciada decisión del presidente Chávez en diciembre del 98 en su primera salida como presidente electo en ese caso Brasilia donde anunció la exisión o la salida de Venezuela a la comunidad andina naciones. Claro en aquel momento no se había producido este hecho por eso digo que esto es una causa conjuntural que precipita esa decisión ya vamos a ver ahora las razones digamos estructurales que ya desde el año 98 fundamentaban la decisión del presidente Chávez de excluir a Venezuela y la comunidad andina de naciones. Y finalmente entre los años 2007 y 2012 se negocia y entra en vigencia un tratado de libre comercio de los Estados Unidos con Panamá. De manera que de alguna manera ante el fracaso de las negociaciones hemisféricas los Estados Unidos fueron digamos haciendo este tipo de acuerdos de manera bilateral. En el caso de la integración del continente suramericano bueno tenemos que los antecedentes digamos hubiéramos citarlos en el Cusco en diciembre del 2004 cuando se es el acercamiento entre los países miembros del MERCOSUR y la comunidad de naciones con lo que en el momento se denominaba comunidad suramericana de naciones. Así se mantuvo hasta abril 2007 cuando precisamente aquí en Venezuela en la isla de Margarita cambia al nombre de UNASUR que además ha que decir el nombre que siempre quiso el presidente Chávez que llevase este esquema o este organismo de integración regional. Hay unos antecedentes de este organismo recorremos la primera reunión de la comunidad latinoamericana y del Caribe la denominada CALC que se realiza el 16 y 17 de diciembre en lo que se llamó la megacumbre del sur en Brasil a eso le sigue la cumbre de 2010 que se denominó la cumbre de la unidad en Playa del Carmen en México que fue la segunda cumbre de los mandatarios América Latina y el Caribe hasta llegar a la cumbre fundacional 2 y 3 de diciembre de Venezuela en Caracas donde se instituye formalmente la unión de la unidad de la comunidad que contemplaba los 12 países que fueron parte del continente suramericano dentro del tratado de institucionalización de UNASUR se contempla que las decisiones deben ser adoptadas por consenso y eso trajo como consecuencia que ante la diversidad ideológica y la diversidad política de los países ahí representados bastaba que un gobierno se opusiera a tomarse el consenso para que paralizara las decisiones del organismo y había que en ese momento en algún momento mejor dicho elegir el secretario general de UNASUR y por un hecho tan digamos tan rutinario como ese no celebró el consenso y los países empezaron a indicar que ante la incapacidad de siquiera no para un secretario general se salían del organismo entonces fue así como progresivamente ante la llegada de gobiernos neoconservadores en los países de la región sus gobiernos de momento empezaron a utilizar el artículo 24 del tratado constitutivo de UNASUR que establece un mecanismo de denuncia con un laxo realmente muy corto de apenas seis meses entre la solicitud de denuncia o la la renuncia la denuncia la formalización de la denuncia del tratado y su ejecución su implementación y vemos como ya en el 2018 Argentina de Macri la Brasil en ese momento era de Temer Chile de Piñera los gobiernos de Arachistas de Paraguay y de Perú así como de Colombia y Ecuador todos fueron progresivamente abandonando este proyecto de integración que no solamente va en detrimento de la integración regional sino que va a tener un impacto también en el concierto internacional ese impacto al cual estamos haciendo referencia tiene que ver por ejemplo con el relacionamiento que los 12 países de la región suramericana empezaban a sostener de manera formal con actores diversos del sistema internacional por ejemplo en el 45 en 1945 posterior a la segunda guerra mundial los 22 países árabes forman la liga árabe la llamada liga árabe entonces bajo este esquema empieza el siguiente relacionamiento en el año 2005 se da la primera cumbre de américa del sur y los países árabes denominada aspa y eso se repite unos cuatro años después en doha luego continúa en lima y luego continúa en reyate en arabia saudita y la siguiente cumbre porque más nunca se se pudo reunir este mecanismo se iba a realizar precisamente aquí en caracas en venezuela en el año 2008 perdón 2018 entonces a través de este mecanismo bi-regional dos entidades políticas se reconocían mutuamente y empezaron a hacer coordinaciones en materia de política internacional como por ejemplo en la primera cumbre del aspa en brasilia en el 2005 decidieron apoyar las candidaturas de catar y del perú como miembros del consejo de seguridad de naciones unidas y así lo hicieron en la cumbre de doha decidieron bueno que brasil argentina y arabia saudita llevará a la cumbre del grupo de los 20 en ese diálogo que veíamos al principio que hacíamos referencia al principio el diálogo norte-sur que llevaran los consensos y los acuerdos que se habían alcanzado a nivel biregional a la agenda del G20 porque estos países estaban digamos formando parte de ese diálogo en esa misma oportunidad el presidente Chávez habla por primera vez de lo que él denominó el petro no como lo conocemos actualmente como criptomonedas sino como una suerte de patrón euro promulando el patrón del petróleo y también la creación de un banco central de los países de lo PEP y de los países de la ASPA para el financiamiento para el desarrollo de manera que eran ya articulaciones concretas que se venían dando entre dos regiones que se viene a menos con digamos esa implosión que se le hace al proceso de integración subregional en América del Sur esto es lo que hablamos de la visión de cooperación sur-sur todos los países del ASPA pertenecen al Ministerio Sur en el caso de África aquí tenemos el Estado los 55 países que conforman este continente al fondo está el escudo de la Unión Africana y bajo este esquema también se da un relacionamiento parecido que se daba entre América del Sur y los países árabes ya para el año 2006 el presidente Chávez invitado en calidad huésped especial a la séptima cumbre de la Unión Africana realizada en Banjul desde el año anterior ya Venezuela era un país observador en la Unión Africana y se convierte en el único presidente no africano que además de ser invitado pronuncia un discurso en la cumbre de la Unión Africana y ahí plantea en esa cumbre se plantea la ampliación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con la inclusión como miembros permanentes a representaciones tanto de la África como de América Latina y esto va de la mano con lo que vamos a ver a continuación así como se desarrollaron las cumbres América del Sur países África se desarrollaron también las cumbres América del Sur África la primera sede en Nigeria en el año 2006 luego le sigue una realizada en la isla de Margarita en Venezuela a esa le sigue la de Guinea en el 2013 y la siguiente se iba a realizar en Quito Ecuador donde desafortunadamente llegó Lenín Moreno y no solamente no se pudo realizar la cumbre por esa razón sino también que es uno de los artífices de la implosión de la UNASUR por eso decimos que la implosión de la UNASUR no solamente tenía el objetivo de atentar contra la integración regional suramericana sino también impactar en estos digamos mecanismos de cooperación regional que ya se empezaba a hacer sentir en el escenario internacional luego tenemos la digamos vinculación con el movimiento de países no alineados que agrupa 120 países el presidente Chávez incluso lo incorpora en el plan de la patria con miras a realizar la décima séptima cumbre de jefes de Estado de Gobierno aquí en Venezuela que efectivamente se realiza y la lleva de manera exitosa el señor presidente Nicolás Maduro es un poco la trayectoria de las cumbres ahí se se destaca en rojo la décima séptima realizada en Nueva Esparta en Margarita y la última realizada en Baco en Azerbaiyán y la que tiene la tilde es la cumbre de los centros en Belgrado donde se crea el grupo de los 15 el grupo de los 15 es un grupo que actualmente tiene una cantidad superior de miembros porque tiene la característica de que aun cuando numéricamente son pocos tiene integrantes de tres continentes es decir de América Latina del África y del Asia la primera cumbre que existe el comandante Chávez en condiciones de jefe de Estado y lo hace en febrero del 99 escasos días de haber tomado posesión es precisamente una cumbre de 15 que se realiza en la isla de Jamaica y este es un grupo muy importante que yo debo hacer presidido por el presidente Chávez valga la redundancia y en condición del presidente del grupo de los 15 le establece el diálogo por ejemplo con quien para el momento era el presidente del grupo de los 8 es por eso que hablamos no solamente de la cooperación sur-sur sino del diálogo norte-sur estas iniciativas que nosotros tenemos en este momento digamos bien visibles desde el sur petro sur el banco del sur la universidad del sur en la cosmovisión del presidente Chávez no se circunscribían solamente al territorio suramericano sino se circunscribían a todo el hemisferio sur en esa cosmovisión de cooperación sur-sur eso es realmente un hecho importante hoy en día se le surge una ventana que despierta conciencia no solamente en América Latina sino en otras latitudes tenemos el grupo los 77 el presidente Chávez presidió este grupo es un grupo que después de Naciones Unidas es el que más digamos estados o países el gobierno congrega él asumió la presidencia y en tal condición participó en diferentes actividades de incluso el sistema de Naciones Unidas recorremos la cumbre para el desarrollo o la cumbre de financiamiento la cumbre de financiamiento al desarrollo de Monterrey son 134 países todos del hemisferio sur como vemos en pantalla estas son las que le acabo de nombrar donde él actuó como presidente del grupo del 77 la conferencia internacional de la ONU para el financiamiento al desarrollo y la cumbre mundial de desarrollo sostenible en Nuevares Burgo en Sudáfrica en el caso de Lopep ya hicimos alguna referencia es importante señalar que se realiza aquí en Venezuela la segunda cumbre de Lopep no se había realizado sino solamente una en el año 75 en Argelia recorremos que Lopep se había fundado en el año de 1960 ya para el 2000 cuando se realiza esta segunda cumbre a iniciativa del presidente Chávez habían pasado 40 años de existencia de Lopep durante los cuales solamente se habían reunido sus jefes y estaban en una única ocasión en esa ocasión en Argelia digamos que el gran mérito de esta cumbre realizada aquí en Venezuela es la implementación de la política de precios justos o lo que se llamó la implementación de la banda de precios de Lopep entre 18 y 22 dólares el barril que se consideraba que no era ni muy caro para los consumidores ni muy barato para los productores por eso se denominó política de precios justos esa política de precios justos funcionó perfectamente estabiliza el mercado petrolero internacional hasta que el régimen estadounidense con algunos otros gobiernos deciden y ejecutan la invasión a la República de Irak y desestabilizan la política de precios justos porque para ese momento Irak era el segundo o tercer productor de petróleo más importante de la OPEP y no se pudo nuevamente retomar la estabilidad de los precios del petróleo en atención a ello digamos en la ejecutoria y en esa cosmovisión en la ejecutoria internacional se implementa la nueva política que se denominó OPEP plus que consistía en coordinar con otros productores importantes de petróleo del mundo que no formaban o no forman parte del organismo petrolero de la OPEP para lograr la estabilidad del mercado petrolero internacional especialmente en materia de precios y producción esa política es tan exitosa que se mantiene hasta hoy en día en materia regional en la integración regional si nos situamos luego de el inicio y desarrollo de la guerra civil en Centroamérica concretamente en Guatemala en el Salvador y Nicaragua tenemos que hablar de la iniciativa contadora que fue una iniciativa política implementada en su momento por Colombia México Panamá y Venezuela para evitar una intervención militar de los Estados Unidos en el conflicto de estas naciones en Centroamérica una intervención militar directa porque ya los Estados Unidos venían actuando y en muchos casos fue el causante de estas guerras civiles en estos países pero se vislumbraban la intervención una presencia ya militar directa repito en los Estados Unidos en la región y ante ello los presidentes para el momento de 1923 de Colombia México Panamá y Venezuela tienen la iniciativa de crear el grupo contadora para tratar de buscar una salida negociada a ese conflicto dos años después se le une al grupo de contadora lo que se llamó el grupo de apoyo que fueron cuatro países más fundamentalmente bueno fundamentalmente no los países que vemos en pantalla Argentina Brasil Perú y Uruguay esos dos grupos de contadora y de apoyo en el año 86 se convierten en uno solo que se denomina o se denominó en su momento el grupo de los ocho ellos avanzan en el proceso de negociación de la paz en Centroamérica y si esta paz se logra conseguir atraer los acuerdos en equipulas y el mecanismo adquiere unos objetivos distintos y empieza a constituirse en la región como un grupo de diálogo y constatación política y se transforma en el grupo de ríos que progresivamente va a ir incluyendo a diferentes países en la región de hecho se incorpora progresivamente Bolivia Chile Ecuador Paraguay la comunidad del Caribe y el sistema de integración de Centroamérica luego ya en la década del año 2000 se incorporan ya propiamente los países miembros del sistema de integración de Centroamérica ya como entidades estatales propias es decir Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras y Nicaragua y se le incorpora además la República Dominicana ya para el año 2005 se incorpora Belice en Centroamérica como sabemos el único país de habla inglesa de la región centroamericana por menos del región continental en el año 2008 hicimos referencia a la realización de la llamada megacumbre del sur porque se da en un mismo escenario en la misma localidad una cumbre de los países del Mercosur una cumbre de la cumbre de América Latina y el Caribe una cumbre del grupo de Río y una cumbre de la comunidad indina una cumbre extraordinaria por eso se denomina megacumbre del sur tiene la particularidad que en la misma se incorpora bueno primero que es la primera vez que se reúnen los mandatarios es la primera cumbre de América Latina y del Caribe y se incorporan al grupo de Río no solamente la República Cooperativa de Guyana sino también se incorpora la República de Haití y la República de Cuba de manera que aquí el grupo de contadoras se puede decir que es la génesis de este proceso de integración de América Latina y el Caribe en el año 2009 se incorpora a Jamaica en el 2010 se da entonces en Cancún en Playa del Carmen la llamada cumbre de la unidad donde se realiza la segunda histórica cumbre de los países de América Latina y el Caribe para concluir con un total de 23 grupos de río para finalmente llegar a diciembre de 2011 en la ciudad de Caracas donde cesan formalmente la institucionalidad tanto del grupo de río desaparece el grupo de río como también desaparece el mecanismo de cumbre de América Latina y el Caribe para dar inicio para dar paso fundacional a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se convierte en un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política entre los 33 países de América Latina y el Caribe nosotros tenemos un poco recientemente información sobre las actividades de este mecanismo con la realizada cumbre realizada en Ciudad de México la sexta cumbre de la CELAC en 18 de septiembre de este año de 2021 en materia de integración subregional andina destacamos la creación de la zona de libre comercio a partir del año 93 a partir del año 93 se decide crear una zona de libre comercio andina como sabemos es un proceso que va paulatinamente es algo progresivo se van desmontando los niveles de aranceles de todo el universo arancelario hasta llegar a cero arancel cuando entonces se alcanza desde el punto de vista técnico el estadio de libre comercio y recordemos que el presidente Chávez ya desde el 98 estaba anunciando la salida de Venezuela de la comunidad andina de naciones y aquí ahora si vamos a ver las razones estructurales por las cuales consideramos que fue una decisión acertada ya para el año 2005 para diciembre 2005 luego que se había iniciado desde hacía ya más de una década de proceso de área de libre comercio andina el universo arancelario en la comunidad andina alcanzaba unas 6.558 subpartidas nosotros hicimos un análisis entre los productos comerciales en diciembre 2005 entre Perú y Venezuela y conseguimos que de esas 6.558 subpartidas arancelarias 6.516 estaban liberadas o sea no pagaban arancel cero arancel solamente quedaban 42 que tenían algunos niveles de arancel porque eso era un programa como señalé iba en forma progresiva entonces los aranceles que supongamos estaban en un nivel de 30% pues en un año bajaban al 25% el año siguiente bajaban al 20% hasta que llegaban al cero en términos porcentuales nosotros analizamos las exportaciones liberadas a Perú en este caso por Venezuela lo que está en proceso de desgrabación arancelaria apenas llegaba al 0.42% es decir más del 99,5% estaba desgrabado o sea era libre comercio realmente aquella prácticamente teníamos libre comercio entonces en condiciones de libre comercio andino nosotros hicimos como acabo de señalar un análisis de los flujos comerciales entre Venezuela y el Perú y conseguimos los bienes comprendidos en las 25 primeras subpartidades de 25 productos exportados desde Venezuela al Perú alcanzaban casi el 91% de todo el flujo comercial es decir de todo lo que era posible que Venezuela mandara al Perú en condiciones de libre comercio porque para eso se cree el libre comercio se supone en teoría bueno solamente 25 productos ocupaban más del 90% de ese flujo comercial es decir que en condiciones de libre comercio repito 25 productos estaban siendo digamos cooptando cooptando el flujo comercial de las exportaciones venezolanas al Perú ese flujo comercial nos llamó la atención esa concentración y vamos a ver quiénes eran los actores nos conseguimos con otra gran sorpresa porque conseguimos 10 empresas que estaban absorbiendo de ese 90 y tanto por ciento 10 empresas estaban absorbiendo casi el 80% y cuando fuimos a buscar quiénes eran las empresas y esta información la levantamos con data estadística oficial del gobierno del Perú conseguimos que eran empresas transnacionales y algunas de ellas ni siquiera eran empresas peruanas como las que estamos resaltando ahí ni siquiera eran empresas andinas por ejemplo Chevron Texaco o la Shell cuando nosotros hicimos este mismo ejercicio desde el Perú a Venezuela porque esto es desde Venezuela hacia el Perú nos encontramos que las exportaciones peruanas hacia Venezuela en ese mismo año tenían el mismo patrón o sea los 25 los 25 productos concentraban casi el 60% de todo el flujo de las exportaciones en este caso del Perú a Venezuela y en el año 2004 porque pensamos que pudiera ser un tema circunstancial el patrón era todavía mayor de las exportaciones peruanas desde Venezuela hacia las exportaciones de Venezuela hacia el Perú concentraron todavía mayor cantidad que el año siguiente estamos hablando que allá era casi el 91% y aquí es casi el 94% y seguimos con 10 empresas que están captando eso y aquí tenemos empresas como Rexol que es una transnacional no andina Pexicola que es otra transnacional no andina Goodyear que es otra transnacional no andina y cuando lo vemos por el lado las exportaciones peruanas hacia Venezuela desde el año 2004 seguimos con el mismo patrón 25 productos concentran el 60% del flujo comercial de manera que la gran conclusión porque esto lo hicimos en todos los años precedentes en 2005 4 3 2 los últimos años del proceso de consolidación de la zona libre con Marcia Andina y lo hicimos no solamente con Perú y Venezuela sino lo hicimos con Perú y Ecuador con Perú Bolivia etcétera nosotros la conclusión obligatoria a la que se llega o a la que llegamos es que en condiciones de libre comercio los flujos comerciales andinos están concentrados básicamente en 25 productos y además en un grupúsculo de empresas transnacionales que en buena medida ni siquiera eran empresas de la subregión andina de manera que ahí lo que había era una cooptación de los flujos comerciales bajo la permisa del libre comercio debemos hacer referencia al tema de Petrocaribe que en su momento agrupó a estos 17 países por supuesto más Venezuela el presidente Chávez siempre dijo que Petrocaribe era garantía de estabilidad de las naciones del Caribe y ciertamente tenía toda la razón muchas de las situaciones que se están presentando estos momentos en la región especialmente en Haití tienen que ver con el alto precio de los combustibles y producto de las medidas coercitivas unilaterales que han afectado profundamente la industria petrolera venezolana este mecanismo realmente no está operativo así llegamos al área libre de comercio perdón quise decir a la alianza para los países de nuestra América ALBA TCP tratado de comercio de los pueblos iniciado iniciado en diciembre de 2004 de una declaración conjunta entre los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez de Cuba y Venezuela en su mejor momento llegó a contar con 13 países esto es quizás uno de los elementos más importantes en materia de integración que hay que rescatar en el sentido de avanzar hacia su institucionalidad hacia su institucionalidad repito recordemos por ejemplo que en enero de 2010 se le da un golpe de estado a Manuel Zelaya y una de las decisiones que toma el gobierno de facto del dictador Micheletti es excluir a Honduras del ALBA en el año 2018 en agosto hace lo propio el señor Lenín Moreno excluye a Ecuador del ALBA así como también había excluido a Ecuador del UNASUR y más recientemente en el golpe de estado que le ha dado Morales en Bolivia la dictadora Yaline Añez en sólo cinco días sacó a Bolivia del ALBA TCP esta es la estructura del consejo del ALBA TCP donde se destaca el consejo de movimientos sociales que tiene el mismo nivel y el consejo político conformado por los cancilleres el consejo económico conformado por los presidentes de bancos centrales y los ministros del área respectiva de los países miembros y del consejo social conformado por los ministros del área social el consejo de movimientos sociales se articula a través de diferentes movimientos sociales de los países miembros o miembros del ALBA TCP y pueden elevar consideraciones directamente del consejo presidencial esta lámina la relacionamos con la del ALBA TCP porque cuando hacíamos referencia en el golpe a Evo Morales en el golpe a Manuel Zelaya o con la llegada del poder de Moreno en Ecuador de una manera expedita y muy rápida excluyen retiran a sus países del ALBA TCP es porque el ALBA TCP no es un organismo internacional sino un mecanismo de integración hay una propuesta por la cual lo personal ha venido abogando desde hace ya varios años de elevar al ALBA TCP a la categoría de un organismo internacional para lo cual hay que ceñirse a los lineamientos establecidos en la convención de Viena sobre los derechos de los tratados que entre otras digamos estipulaciones establecen los mecanismos los procedimientos para la categorización de un organismo internacional y lo demás que tenemos en pantalla son ejemplos por ejemplo cuando Venezuela denuncia el acuerdo de Cartagena para retirarse formalmente de la comunidad indígena y naciones como en efecto lo hicimos de acuerdo al tratado constitutivo de la comunidad indígena y naciones el artículo 135 establece que hay que esperar cinco años para liberarse del programa de desgrabación arancelaria ese programa de desgrabación arancelaria que ya analizamos por ejemplo en la convención americana de los derechos humanos que nosotros también denunciamos y denunciamos en vida del señor presidente Hugo Chávez la propia convención establece que para su denuncia el estado que lo quiera denunciar debe esperar cinco años de haberla ratificado y luego de esos cinco años introducir la denuncia y todavía debe esperar un año adicional entonces la propuesta concreta es un tratado de institucionalización del ALBA-TCP que lo erija lo eleve a la categoría de organismo internacional de acuerdo al alineamiento establecido en la convención de bienes sobre los derechos de los tratados y establecer un mecanismo de denuncia que sea lo suficientemente largo en el tiempo para evitar que por ejemplo de un golpe de estado en Bolivia en cinco días saque a Bolivia del ALBA-TCP con esto llegamos a las conclusiones como presidente Chávez se dio por supuesto una nueva arquitectura de la integración latinoamericana y caribeña ya vimos MERCOSUR o mejor hecho la inclusión de Venezuela en MERCOSUR la conformación del ALBA UNASUR CELAC Petro Caribe y esa nueva arquitectura de la integración latinoamericana y caribeña es la que nuevamente se requiere fortalecer y es una de las propuestas que realizó el presidente de Nicolás Maduro en la sexta cumbre de la CELAC hay un proceso que también se inició y que hay que mantener que es el nivel de integración de los pueblos y de las fuerzas del sur no solamente de la región latinoamericana sino del sur global y tenemos que seguir avanzando hacia también lo que se inició en la época del presidente Chávez que es la construcción de un sistema internacional multipolar y pluricéntrico acabamos de hablar de la necesidad de un tratado de institucionalización del ALBA TCP y de la importancia de la articulación de los movimientos sociales a través del fortalecimiento y la consolidación del Consejo de Movimientos Sociales de este mecanismo de integración bueno con esto concluimos es bastante complicado tratar de resumir un tema como este en tan corto tiempo espero que sea y haya sido pues el interés de todos y todas ustedes muchísimas gracias en nombre del Instituto de Alto Estudio del Pensamiento del Comandante Hugo Chávez y en el mío propio ¡Gracias!